Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman En esta ocasión les traigo el capítulo número 198 de la serie Amazon Y ya sabes, si te gusta el canal suscríbete, dale like, compártelo con tus redes sociales Cualquier duda, pregunta, aclaración o lo que guste decirme ya sabes que me lo puedes dejar en la caja de comentarios Y tu amigo George Castillo te responde y visita tus canales Bueno sin más que decir comencemos con el cómic de hoy Y en Amazon Spiderman número 198 aparece un nuevo villano No, Misterio, vuelve a aparecer, vamos a ver como sale de esta el increíble Hombra Araña Y el asombroso Hombra Araña, el título de hoy es Misterio es más mortal por docenas El Kingpin se ha ido y ha dejado en su furia estela a un lanzarredes semi inconsciente con el brazo roto Harry, José, ven a ver esto, es Spiderman y parece medio muerto Una vez lo vi levantar una furgoneta, ¿quién le ha podido hacer esto? Y él aquí al héroe tirado, vamos a ver como sale Spiderman de aquí Pero la policía de Nueva York la respuesta tendrá que esperar Al menos hasta que el ahora inconsciente Spidey se ha llevado al hospital New Hope Memorial ¿Dónde? Caray, así que es Spiderman, eh, es más pequeño de lo que pensaba Tenemos la oportunidad de quitarle la máscara Quietos, que nadie ponga la mano encima a mi paciente Pero solo íbamos a... Iban a interrumpir su recuperación y eso no lo puedo permitir, fuera a todos Janice, este hombre tiene un brazo roto, hay que enllezar Doctor, eso no me gusta, ¿por qué lleva esa horrible máscara? Enfermera, esa máscara es lo que convierte a Spiderman en un héroe anónimo Y ese anonimato le convierte en un símbolo En estos tiempos necesitamos más símbolos de justicia Oscuridad, y la oscuridad se funde en visiones y en las visiones en pesadillas Así si no, mataste a mi hijo, eres culpable, culpable, culpable No, te juro que soy inocente De pronto la presencia acusadora de Jason desaparece Y es sustituida por una capilla sombra a un ataúd largo, oscuro y Te amé, pero estás muerta, ¿cómo? Entonces aparecen otros rostros en el vacío, rostros con ojos acusadores y voces furiosas Yo te quería, Peter, y tú me rechazaste Éramos tus amigos, y ahora nos odiabas No, no quiero seguir oyendo esto Confiaba en ti, Peter, y me decepcionaste Doctor Winster, a prisa, ese Spider-Man está enloquecido Dios mío, está teniendo una pesadilla, con su poder podría ser peligroso Rápida enfermera, un sedante Y al momento... Doctor, parece tranquilo, otra vez, ¿qué ha pasado? Este joven ha vivido un infierno más de mil veces Se ha puesto en peligro para salvar a otros en demasiadas ocasiones ¿Quién sabe qué horrores y tragedias podría estar reviviendo? Presidencia West End No creo que el viejo Parker supiera que tenía debajo un tesoro millonario Ahora comprendes por qué no voy a ceder a lo que es mío Por supuesto, por semejante tesoro, yo también iría al infierno No irás a ningún lado, Doc Ve acá, se te ha acabado el tiempo Y ya no te necesito, vas a decir adiós Al contrario, cretino Soy yo aquí en lo que te necesita ¡Ese humo! ¿Qué estás haciendo? De pronto el despacho del Dr. Lubin Rinehart desaparece y... ¡No vuelves a escapar de mí, asesino! ¿Pero qué? Ha vuelto al almacén donde Spider-Man me atrapó ¡Asesino criminal! Tengo que salir de aquí, tengo alucinaciones ¡No! Sí que las tienes, reviviendo tus antiguos recuerdos, creo Tú, Raider, ¿qué has hecho? ¿Me has hecho lo mismo que el chico Peter Parker? ¿Quién eres? Como conozco tu secreto, puedo permitirme ser algo generoso antes de destruirte Escucha mi historia, pues es la última que oirás jamás Tras mi segunda derrota a manos de Spider-Man, comprendí una verdad que ningún otro maestro criminal había entendido La naturaleza de nuestros super mentes criminales provoca la ira implacable de nuestros super poderosos perseguidores Por tanto, pasamos más tiempo evitando la captura y combatiendo a nuestros enemigos que haciendo nuestro trabajo Es decir, robando dinero y obteniendo poder Así que con esta segunda captura, concebí un plan que acabaría con todos mis problemas futuros ¿Danny Berhardt soy? Aquí te conocen todos, me alegro de compartir la celda contigo Lo que cuentas es verdad lo de tus poderes Sí, ¿te interesa? Berhardt era tan codiciado, como me habían dicho Ya había examinado meticulosamente a todos los compañeros presos Y había decidido que Berhardt era mi objetivo perfecto En apariencia le concedí mi confianza Le enseñé todos mis secretos Pero mientras le enseñaba cómo sustituirme En realidad preparaba mi muerte Y ¡BAM! ¡BAM! ¿Qué disparo? ¿Pero qué demonios? No, no puedo creerlo Ha intentado escapar Y ahora está muerto Ahora solo yo conozco sus secretos Solo yo puedo alcanzar el poder supremo Que nunca conseguirá Tras su liberación Hace un año se puso uno de mis disfraces Se cubrió de nuevo yo Y por supuesto fue rápidamente derrotado Pero eso convenía a mis intereses Me habían declarado muerto Y alguien me había sustituido Por tanto era libre para hacer lo que quisiera No entiendo nada ¿Quiénes? Con los delitos vistosos no se gana dinero Son románticos y glamurosos Pero al final cuestan más de lo que valen Concibí un plan discreto a largo plazo Uno que llenaría mis arcas de dinero Y no me provocaría úlceras En plan de la residencia Y por tanto ¿Qué me estás haciendo? Te quito de en medio Al menos por ahora Pero no te preocupes No te mataré aún Podrías poseer conocimientos Que me servirán a largo plazo Duerme Pero necesitarán descansar Imposible Tengo que irme Pero le doy las gracias Doc Encontraré la forma de pagárselo Algún día Pero ahora no tengo tiempo Antes de que el Kipping me desviase Me dirigí a la residencia de Tia May Porque ahí hay algo Que huele peor que Dinamarca Tia May murió cuando se estaba recuperando Y su médico el doctor Ludwig Reinhardt Ese es el nombre de un psiquiatra falso Que una vez me convenció De que estaba chifleado Hasta que me di cuenta de quien era Lo malo es que Lo relacioné con la cara de este médico La última vez llevaba un disfraz Además le creí muerto Pero ya debería estar avisado Los viejos villanos arácnidos No van al cielo Solo se esconden Hasta que no te los esperas Que tonto he sido Cuando repartieron los cerebros Yo debido estar viendo Reposiciones de la isla de Gilgan Abuelos Por todas partes Lógico Es una residencia Pero no recuerdo haberlo visto antes Un momento O estoy paranoico Más de lo que creía O me están mirando De forma rara O premio Mi sentido aráñido Zumba Como un avispero Algo anda mal Levanten los bastones Y vienen hacia mi Uy caray ¿Por qué me he convertido En objeto de la práctica De tiro para mayores? Espera un momento Se me olvidó A quien me enfrento Mis redes Atraviesan a ese abuelo Está claro Es tan auténtico Como el diploma médico De Ludwig Ringer Son todos falsos Los atravieso Es verdad Es verdad Mi viejo amigo Ha vuelto Y será mejor Que tenga cuidado Con él No se distingue La ilusión De la realidad Pero nada Me va a impedir Que descubra Lo que le ha hecho A tía May Y por qué Lo ha hecho Vale Doc Creo que es hora De que nos veamos Las caras Y Que el otro lado De la puerta Es una ventana Estoy a dos pisos De altura Bravo Por mis reflejos Aráñidos Esa puerta Era otra ilusión Eso significa Que sabe que voy por él Eso también Significa que tengo Mucho que tener Cuidado No puedo permitirme Actuar a lo loco Ahí está Rodeado De sus matones A lo mejor No sabe Que he sobrevivido A la caída Sorpresa Aprovechando Spoilerman Exacto Feo Tu amistoso Y antiguo enemigo Que ha descubierto Tu pequeño plan criminal Vamos canalla Empieza a hablar Antes de que Me asegure De que nunca Alto ¿Qué haces? Alto Alto Algo va mal No No eres él Eres uno De los pacientes Por favor No me hagas daño Spider-Man Tiemblan de miedo Me toman por loco Tengo que tranquilizarlos Lo siento Creí que eran otra persona No quiero hacer daño a nadie Es inútil Mejor no me creen Será mejor que me larguen Rayos Puede hacer cualquier cosa Que para que vea Y me engañe Esas escaleras Al despacho de Ranger Si recuerdo bien Oh pero como pensaba Si bajo corriendo Las escaleras Chocaré con un muro Sólido Rayos Es que aquí Todo es una ilusión Pero Y si me tiene una trampa Y si me lleva Hacia Algo real Alto Ese gruñido Oh Dios mío Un tigre me salta encima Pero ¿Es real O es otra ilusión? ¿Qué hago? Mientras En la redacción Del diario y Clarín Es una maldita conspiración Parker y Robinson Están detrás Y me han metido A los otros O he visto Sus ojos acusadores Cada vez que entro En la redacción Eso supongo Deberían darme las gracias Porque no les pague Un sueldo Pero no Me odian Intentan volverme loco No lo conseguirán No lo conseguirán Llora por favor Tu tensión Tienes que relajarte No me digas Que debo asarmarla Espera, espera Ahora me doy cuenta No es Robertson Ni Parker Es Spiderman Sí, sí Él está detrado En esto Él mató a mi hijo Ahora Va por mí Llora Tienes que marcharte Un tiempo Necesitas unas vacaciones Pero entonces ¿Qué? Las vacaciones Son para los débiles Jota Llora Jason No las necesita Señor Jason Esta es la paqueta De la primera plana ¿Ya has visto bueno? ¿Cómo te debes Interrumpir aquí? Pero señor Su secretaria dijo Me da igual lo que dijera el jefe Soy yo Escúchame Llora, mírate Estás mal Necesitas tomarte un descanso ¿Descanso? Yo nunca Ahora lo entiendo Marla Te has unido a los otros Estás en mi contra Bueno Por más que te empeñes No podrás conmigo Llora, por favor Ahora disculpa Tengo que asistir A una reunión De la junta Solo Va Pronto Decisiones Especialmente El despido De Joe Robertson Nuestras Encuentras Indican que Joe ¿Qué me habéis Llamado por ese Traidor? ¿Cómo te atreven a Cuestionar mis decisiones Necios? Es que tengo que Recordarlos que soy Un accionista Mayor Dario No toleran esto Dios mío Jonah Doctora Marison ¿Qué ocurre? Soy doctora química No es medicina Pero hay algo Que me dice Que Jonah Está teniendo Un ataque de nervios Rápido Que alguien llame A una ambulancia Por favor Mientras los murmullos Sobre el dudoso futuro De Jonah En el clarín Se limitan Al susurros La situación En la residencia Ressel Se eleva A un rugido No estoy seguro Si es real U otra ilusión Pero tengo que Jugarme la falso Mi sentido arágrido Está cosquillando Como un despertador Enloquecido ¿Qué? Era una ilusión Como pensaba Saberlo tampoco Me servirá de nada Probablemente Caiga en la próxima Alto Un siseo De este lado Serpientes Deben de ser falsas Como un tigre Pero sus ilusiones Parecen demasiado reales Y me las trago Así que aplicaremos La medicina preventiva Una venda en la red Y voilà Lo que no veo No puede hacerme daño Espera Que mi sentido arágrido Me lleve directo Al otro lado De esta basura Y Premio Di la palabra secreta Asiento una pared Delante de mi Y es justo detrás Bueno A por todas Hola Me has hecho Todo lo que me has podido Para detenerme Pero sabes que Has fracasado En absoluto Mi arágrido amigo Sabía que mis sencillas ilusiones No podrían retenerme Mucho tiempo Pero estaba preparado Ciertas Sorpresas Y ahora trepaburos Misterio Maestro de las ilusiones Te da la bienvenida A la fiesta del año Empieza con canciones Y bailes Pero acabará Cuanto de mi golpe doble Antes de que se acabe La noche Rescataré de la oscuridad Un tesoro Que me ha estado Mucho tiempo oculto A ojos del hombre Pero antes Te asesinaré No está mal Para un ataque Sorpresa Misty Pero olvídate Mi agilidad Patentada Tachán Llámame pies ligeros No mi amigo de pies planos Te llamaré Muerto Jojojojojo Y solo misterio Tiene el poder De convertir En realidad Esa afirmación Uff Me dispara relámpagos Otra ilusión No Huelo el aire Quemándose Es real Y tengo que esquivarlo Uff No sé de dónde Te has metido Estos últimos años Pero te garantizo Que vas a lamentar Haber vuelto Misty Tal vez sepas Que no lo tengo En cuenta Pero hay cosas Que arreglar contigo Y te lo advierto Esta pelea Acabará cuando Uno de los dos No se tenga en pie Eso no es lo que Tenías meto Spider-Man ¿Qué? Mi red se está disolviendo ¿Por qué? Obviamente Has olvidado El ácido corrosivo Almacenado en mi guantelete Por desgracia Para ti Yo no Y ahora Mi arácnido enemigo La batalla Toca su brusco final ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Una docena de misterios Rodeándome? No Solo Uno de nosotros es real Solo uno de nosotros Lleva el arma Que te destruirá Pero Tu problema es ¿A cuál debes esquivar? Mi sentido arágino No localiza el verdadero Debe de estar interfiriendo ¿Qué hago? No puedo quedarme aquí parado Como un pato de feria Tengo que hacer algo Y rápido ¿Tú atacas Spider-Man? ¡Es absurdo! Puede que estés Dándole espalda Al verdadero misterio Me arriesgaré Guapuras Y espero que presienta A tiempo tu disparo Y ¿Qué? Algo me ha golpeado Reboto con un balón de playa Pero no he visto nada Caray Saltaba contra una pared Que no sabía que existía ¿Cuántas malditas ilusiones Estás manejando Misterio? ¡Oh! Eso es ridículo No puedo confiar en mis sentidos Y no me atrevo A vendarme los ojos otra vez Porque misterio Podría revelarse en el instante Antes de disparar Ahora es el momento De la verdad Villaroclido amigo ¿Algunas últimas palabras Para tu lápida? Sí, seguro Que no te equivocas De no De hombre Si me das Un momento Puedo traer a Iron Man Para que le dispares A él Será mejor No, Spider-Man Es a ti A quien quiero Y a ti A quien tendré Ni uno de los misterios A los que mirabas Era real Amigo mío Todos eran ilusiones Señuelos si quieres Siempre he estado detrás de ti Y tú has creído Que formaba parte de la pared Ha sido un error Spider-Man Un error Mortal Ja, 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 ja En la cerrada Están algunos minutos En despertar Pero cuando lo hace Comprende que ya no está En el despacho de misterio Sino ¿Qué? Estoy encadenado Al fondo de la piscina Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la forma Más dramática De limitarte Y a misterio Le gusta el teatro Esta piscina Se usará para aliviar Los dolores De los ancianos Que viven aquí ¿Cómo impresionaría A sus diseñadores Ver qué uso Se le da hoy? ¿Qué? No puedes hacer esto Oh, créeme amigo mío Puede hacer lo que desee Ja, 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 ja Incluido enviarte A una tumba acuática Spider-Man Ja, 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 ja Y en el próximo episodio Truco de magia Truco de muerte Bueno amigos ¿Qué les pareció El cómic de hoy? Al parecer Misterio tiene atrapado A Spidey En una piscina Y quiere eliminarlo Ahogándolo Así que No te pierdas El próximo episodio Que va a estar muy interesante Ya el 199 Y próximo A cumplir 200 capítulos De Spider-Man Gracias a ti Bueno Sin más que decir Nos veremos En el próximo Videocomic Ya sabes Si te gusta el canal Suscríbete Dale like Compártelo con tus redes sociales Cualquier duda Pregunta Aclaración O lo que guste decirme Tu amigo George Castillo Te responde Y te apoya Bueno Sin más que decir Comencemos Con el cómic De hoy Nos vemos amigos Hasta la próxima Saludos Adiós Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que esté leyendo Este cómic Saludos Adiós Adiós